Escuchar a Dante, si está por el otro lado. Dante, ¿estás ahí? Hola. Hola, ¿me escuchan? Alto y claro, como dice el dicho. Bueno, perfecto. Bueno, hola María y hola Miguel, a los dos. Gracias, amigo. Buenas tardes para vos. Y decía yo, justamente antes de la tanda, mucha expectativa porque esta información se venía conociendo con cuentagotas, mucha expectativa en Río Ceballos, está terminando la gestión de Albanese, y como ocurre siempre, se da una gestión y cambia el signo político, hay que ver qué pasa con los contratados. Bueno, ¿qué info tenés para traernos, Dante? Bueno, a ver, vamos por partes. En estos momentos se está preparando el informe que va a presentar la gente del Ejecutivo Municipal, Omar Albanese, al Consejo Deliberante, después de que hace tres semanas aproximadamente el Consejo Deliberante aprobara en pleno dos pedidos de informes que en su momento hizo la concejal de Guizamón y que apoyaron los otros concejales sobre la situación de los empleos municipales y un problema específico del pago de un millón cuatrocientos mil pesos a una persona por el tema de la poda de árboles. Bueno, recordemos entonces, ¿qué pasa con ese informe? Bien, decime. Ese informe se va a presentar ahora a la tarde. Antes que lo sepan los concejales, nosotros en Buenavista Radio le vamos a dar la información a los concejales que necesitan para conocer la información de uno de esos informes que es la situación de los empleados de la planta permanente del municipio. En los últimos cuatro años, según la información que le va a otorgar hoy el Ejecutivo a los concejales, la planta permanente disminuyó de doscientos trece empleados a un número que está entre los ciento sesenta y siete y los ciento sesenta empleados. Esto según la información que va a otorgar el internete al Banese hoy a los concejales. Espera, espera, vamos a recordar, a repasar esa info. Entonces, ¿qué es lo que va a primero presentar al Banese? ¿Qué es lo que va a decir? Lo que va a contarles es, en base al pedido de informe que hizo la concejal de Guizamón, que quería saber cuál era la situación de los empleados, cuántos estaban en planta permanente, cuántos estaban contratados, cuántos estaban subsidiados, y cuántos estaban en cualquier otra categoría de empleados vinculados con el municipio. Bueno, el dato que más importaba era la cantidad de integrantes de la planta permanente. Según lo que va a informar el intendente, esa planta permanente disminuyó de doscientos diez a un número cercano, perdón, de doscientos trece a un número cercano a los ciento sesenta o los ciento sesenta y siete empleados. Ese es un dato que vos tenés que saber. ¿Y por qué lo tenés que saber? Porque este dato segundo que te doy, de que hoy la planta permanente tiene entre ciento sesenta y ciento sesenta y siete empleados, es lo que se va a modificar a partir de ahora y hasta el diez de diciembre. Porque hoy se le informó a un grupo de sesenta empleados que estaban contratados, que dejan de ser contratados y pasan a formar parte de la planta permanente. Con lo cual, la planta permanente, que como te decía, cuando sumió el BANES estaba en doscientos trece, después disminuyó alrededor de ciento sesenta o ciento sesenta y siete, va a terminar, estando conformada del diez de diciembre de dos mil diecinueve, en un número cercano a los doscientos veintisiete empleados. O sea que se va a engrosar la planta aproximadamente entre veinticinco y tres personas de cómo la recibió él a la municipalidad, si no me fallan los cálculos. En un número, no, porque estaba en doscientos trece, así que si vos le sacás los trece a los diecisiete, hay un número de aproximadamente catorce empleados nuevos en planta permanente. Bien, soy muy malo para matemáticas yo, así que por eso estás vos acá. Bueno, catorce empleados nuevos en planta permanente, con lo cual la planta permanente que tenía el BANES cuando sumió era de doscientos trece y va a ser de alrededor de doscientos veintisiete según los números que manejamos nosotros. Esto se va a poder confirmar hoy seguramente en el informe que entregue el intendente a los concejales. Con lo cual hay que decir que de estos nuevos empleos de planta permanente, que son sesenta, todos hoy son contratados, algunos tienen muchos años como empleos municipales, otros menos. Y acá está quizás la polémica, porque hay algunos que tienen apenas cuatro años como empleos municipales, es decir, que entraron con la administración albanese. Digamos que ahí se vería algo de favoritismo hacia esas personas. Y sí, más que favoritismo habrá que ver si considera Valdasi que están bien incorporados a la planta permanente. Y ahí hay una encrucijada, porque Valdasi ya ha dicho que aquellos que tengan la antigüedad necesaria para ser incorporados a la planta permanente y sean incorporados a la planta permanente, no va a haber ningún problema. Pero si hay alguno que él considera que no tiene la antigüedad necesaria para ser incorporado, va a dejar sin efecto esa incorporación. Así que empezará la discusión política en torno a esa situación. Lo que también hay que decir que de los sesenta empleados que se suman a la planta permanente, la gran mayoría, más del noventa por ciento, son afiliados a la Federación de Empleos Municipales, que recordemos es conducida por Óscar Evalucea, un amigo personal de Omar Albanese, que en su momento ya habló con nosotros, que intentó durante estos cuatro años equilibrar entre su amistad personal de Omar Albanese y el rol que ha tenido de defender a los empleados. Dante, ¿en qué áreas son estas personas, o contratás en qué áreas revisten, o por lo menos están trabajando hoy, y que pasan a estar en planta permanente? ¿Cuáles son los sectores que van a recibir, si quieren, este recurso humano que ya estaba, pero que ahora sigue de manera estable? Mira, son diferentes áreas y tiene más que ver con antigüedad que con otra cosa. Y normalmente en el municipio de Río Ceballos son bastante pocos los empleados que permanecen en un área a lo largo de toda su carrera. Hay muchos que son llevados de un lugar al otro, pero en realidad están distribuidos en diferentes espacios de la municipalidad. Recordemos, son 60 empleados que han recibido la notificación a través del intendente y del gremio de que pasan a poner parte de la planta permanente. Y en la mayoría de las áreas ya están trabajando, o por lo menos hasta que se vaya Albanese van a seguir trabajando en las áreas en las que ya están, con lo cual no se va a modificar el funcionamiento de la municipalidad. Bien, ¿tenemos algún dato, algunos nombres ya para ir tirando? O por lo menos aquellos que vos creés, o lo que te dicen de acuerdo a las antigüedades que tienen la mayoría, cuáles sean los casos a lo mejor por ahí que habría que estar más atento a ver qué pasa después con Aldasi cuando recibe esta información. Bueno, hay que estar atento a los apellidos que se repiten, ¿no? De parte de las cosas que se están cuestionando es que hay apellidos que son de viejos empleos municipales que se han jubilado y sus hijos ingresaron en estos años, y algunos de esos apellidos son justamente los que con menos antigüedad pasan a poner parte de la planta permanente. Y lo que hay que cruzar son datos de esos apellidos con el tiempo que llevan en el municipio para empezar a especular qué va a hacer Aldasi en ese sentido. Hablaba recién con la gente del gremio y me decían que ellos entienden que Aldasi, al conocer el funcionamiento de la municipalidad, no va a tomar ninguna decisión en contra de la incorporación de estos trabajadores a la planta permanente. Habrá que ver si es así. Eso por lo menos cree la gente del gremio. Y el otro dato es qué pasa con una importante cantidad de contratados cuyos contratos van a ser renovados hasta febrero a fines de noviembre. ¿Qué va a pasar con esa gente que tiene contratos, o sea, que no son empleados municipales de planta permanente, que no son de los beneficiados en este grupo de 60 que se incorporan a la planta permanente, que sus contratos terminaban en diciembre y en los primeros días de diciembre de este año se los va a renovar por tres meses hasta fines de febrero? ¿Qué va a pasar con esos trabajadores y qué va a hacer con esos trabajadores el intendente electo Eduardo Valdas? Bien. Había algunos trabajadores que, por ejemplo, tenían otros trabajos antes y que después empezaron a trabajar a veces como secretario de Albanese. No hablamos de funcionarios políticos. No hablamos de funcionarios políticos. Yo te hablo de personas que no tenían, si se quiere, ningún cargo político, pero aparecían siempre como rueda de auxilio, lo llevaban de acá, de aquí para allá, y que, bueno, trabajaron mucho durante la campaña y que estaban ahora también pensando a ver qué iba a hacer de su futuro justamente ahora a partir del mes de diciembre, ¿no? Y que se habían convertido en especies de estas personas que van desde ser chofer hasta asistirlos en algún tipo de cuestión de algún acto o hasta, si se quiere, darle contención, ponerle en algún momento. ¿Tenés ideas y si hay casos de ese tipo? Sí, parece que sí. Digamos, hay una historia que es típica en las administraciones municipales. Hay un empleado que es de mucha confianza del intendente y que durante la administración de ex intendente es el secretario privado, es el hombre de confianza, está siempre tomando decisiones, parece casi un funcionario político hasta que ese intendente se va y termina trabajando, recogiendo la basura, digamos. Estas son cosas muy comunes que pasan, ojalá no sea así en esta oportunidad, ojalá no sea tan común, pero sí hay dentro de las personas que se incorporarían. Yo no quiero dar nombres, pero sí hay algunos nombres que van a generar algún tipo de discusión, digamos, y veremos qué pasa de ahí en adelante. O sea que ya estás anunciando una sesión en el Consejo de Berante un tanto polémica, por lo menos con estos dos temas, ¿no? No sé si está, no sé si está, pero sí las que se van acercando a la transición, digamos, y habrá que ver qué dice el Valdasi cuando se le consulta específicamente por los nombres incorporados. Así que el número cerrado ya es de 60 personas. 60, 60 nuevos trabajadores de planta permanente de la Municipalidad de Río Ceballos, nombrados por el intendente Omar Elván. Dante, teniendo en cuenta tu experiencia, conociendo un poco lo que han sido las distintas fuerzas políticas que ha gobernado en la ciudad de Río Ceballos, ¿qué análisis haces? ¿Es un número elevado? ¿Es un número lo que se considera normal realmente? ¿Crees que allí primero aparece Albanese mostrando esta cara de la austeridad y después a lo mejor termina con unos números más altos de los que se fue? ¿Qué lectura podés hacer de eso? Es que es una lectura política que tiene que ver con muchas cosas. A ver, por un lado, yo te diría que la postura más neoliberal que golpeó a las administraciones municipales desde los años 90 en adelante, que es la que continúa teniendo peso en la administración de los municipios del interior en Córdoba, te diría que con esta incorporación Albanese pierde la oportunidad de disminuir la planta de empleados, por lo cual no es una buena noticia. Quienes dicen eso siempre ponen como ejemplo que en el total del presupuesto municipal el 70, 80, 90% se destina al sueldo de los empleados y el intendente que llega a administrar tiene poco margen para pensar en modificar la ciudad, en un plan económico, en un plan que modifique el futuro de un territorio. Esa sería la lectura que ha ganado históricamente en el interior de Córdoba, sobre todo desde los años 90 en adelante. Por otro lado, hay que decir que los municipios funcionan con empleados, digamos. Eso de que el empleado sea considerado un gasto público y es un error, porque los municipios funcionan con empleados y normalmente los municipios le deben a los empleados la mayor cantidad de logros que tienen. Y en ese sentido yo diría que mirarlo desde el otro punto de vista es tener una anteojera en los ojos y no ver que los trabajadores son los que llevan adelante estas instituciones. Y también habría que decir que en ese mismo contexto, siguiendo esa misma lógica, en un municipio como Río Ceballos, donde no existe industria, donde no existe una industria más allá del comercio y el turismo que otorguen fuentes laborales y donde la idea del parque industrial es una idea prometida, prometida, prometida y nunca cumplida. La principal fuente de trabajo es el municipio. El problema quizás esté no en la cantidad de empleados que tenés, sino en la manera en que logras aprovechar o no aprovechar el rendimiento de esos empleados en pos de mejorar la situación de la ciudad. Así que yo me inclino más por lo segundo, porque está bien que los trabajadores queden en planta permanente, porque es una locura que estés por 8 o 10 años en situación de contratado, pero también porque quien llegue a administrar logre potenciar el rol de esos empleados para que no quede que solamente son incorporados y no pasa nada más, sino que son incorporados y se convierten en trabajadores productivos para el bien de la ciudad. Dante, te mandamos un abrazo grande y gracias por este contacto ahí con el Demasiada Tarde. Seguramente este tema lo vas a seguir mañana con Tommy en Buen Día Buena Vista. Adiós a todos. Abrazo.